¿Qué tal? Buenos días a todos. Para mí es doblemente grato poder estar juntándonos para tratar estos temas en la ciudad donde nosotros vivimos y sentimos el cooperativismo de servicios públicos desde hace más de 35 años y en el carácter del presidente de una confederación que ha entendido que no alcanzaba lo que se venía haciendo aunque lo que se venía haciendo era mucho, sino que lo que había que hacer era romper varios paradigmas y empezar a construir unos paradigmas que no nos encorseten sino que nos permitan la posibilidad de más desarrollo, de más crecimiento. Todo lo que señalaba el video, uno lo puede ver, yo mientras lo estaba mirando, es como 20 veces lo he visto, pero siempre se me ocurren cosas diferentes. Pensaba, todo lo que somos nos enorgullece, nos llena de valor, de coraje, de entusiasmo, de convencimiento, pero todo lo que somos lo conocemos nosotros y no ha tenido la fuerza suficiente como para convencer al resto de la sociedad a los que toman realmente decisiones importantes. Y quizás eso ha pasado porque estamos trabajando sobre un marco normativo que ha sido lo suficientemente bueno como para durar 40 años, pero que hoy nos queda chico. Hoy necesitamos de fronteras más amplias, hoy necesitamos de otras miradas que no están contenidas en estas leyes que han sido pensadas, discutidas, analizadas y debatidas de la misma forma que pensamos hacerlo con esta, pero que fueron pensadas en un país, en un contexto mundial, en una dinámica de movimiento totalmente diferente a la que hoy estamos viviendo. Y entonces pensaba que tenemos varias posiciones siempre, la vida nos da varias oportunidades de hacer o no hacer. Podemos no participar y, total, seguramente habrá gente que se ocupe y lo haga. Y después hasta inclusive es mucho más fácil porque si hay algo que no nos gusta del resultado de la discusión de los otros hasta podemos criticar. Y como la gran mayoría de nosotros es escuchado, hasta podemos criticar con solvencia y ser escuchados. Pero me parece que la oportunidad histórica que nos da este presidente del INAES, partícipe activo de un proceso de transformación social que nosotros abonamos, este IPES, que es ni más ni menos que, como lo define mi amigo, un club donde se juntan los que piensan que la economía social y solidaria es la forma de hacer economía, donde se juntan a vincularse primero y luego a pensar política de desarrollo. y este movimiento cooperativo y mutual mucho más maduro. Bueno, ese contexto nos da hoy la posibilidad de ser partícipes de la construcción del marco normativo que queremos que nos cobije, que nos conduzca, que nos guíe. Y esa no es una oportunidad menor, es una oportunidad de ser constructores de la realidad que pensamos que nuestro país, que nuestro movimiento, que nuestras instituciones deben tener en los próximos 30 o 40 años. Y no hay persona más calificada para participar de los procesos de debate, de discusión de esta ley, que todos ustedes. Porque son los que día a día hacen la cooperativa. Son los que día a día enfrentan los problemas. Problemas que ni siquiera los altos dirigentes de los movimientos cooperativos o mutuales tienen tan a flor de piel como cada uno de ustedes. Digo, ninguno de los que nos pueden representar sabe lo que sufre un presidente, un consejero de una cooperativa eléctrica. Lo que sufre, para poner algunos ejemplos, una persona que decide que la forma cooperativa es la que cobija su desarrollo como profesional de la ciencia farmacéutica. Un cooperativista de trabajo. Son cada uno de los actores los que tienen que ir señalando, miren, hasta aquí nos contempla el marco normativo, necesitamos esto y la verdad que todo esto que nos rodea nos impide crecer y es una aberración normativa porque fue pensado en un país con otra visión de crecimiento. Un país donde quedaban muchos afuera para que haya unos pocos adentro. Entonces, obviamente que cuando uno se sienta a discutir no es el dueño absoluto de la verdad. Y eso también es un ejercicio. Y eso también exige un grado de madurez. Pero estamos debatiendo y estamos discutiendo algo que pensamos que en el punto final es una situación superadora. Entonces todos tenemos que estar a la altura, todos tenemos que participar, todos tendremos que ceder, porque de eso se trata, pero todos tendremos que poner lo mejor que tenemos. Porque de eso nos va la vida. Porque nosotros ya decidimos, ya elegimos que la cooperativa, la mutual, es nuestro modelo de vida. Y si hacemos macana, estaremos viviendo en un modelo que no nos hace plenamente felices, que no nos permite desarrollarnos plenamente. Así que esta es una tarea ardua, no es para venir a divertirse. Hay que sufrir en el proceso de debate y discusión de una nueva ley. Porque, insisto y repito varias veces, a través de las pocas palabras que dije, es lo que nos va a permitir el desarrollo, el crecimiento y esta expresión transformadora que defendemos en los próximos 30 o 40 años. Así que yo le deseo el mejor de los debates hoy, el mayor de los éxitos. Quiero aprovechar para agradecerle a todos los que trabajaron para que esto sea una realidad. Y bueno, ahí vamos a hacer esta nueva ley. Muchas gracias. Muchas gracias.